bienvenida al show de margarita bruno internacional tv esa gran actriz y productora de este corto a mi traje junto a kk junto a mvp en el cual nosotras dos somos la directora de ese gran ese gran proyecto verdad tania santo y margarita bruno de ese gran proyecto de mil batallas que estamos llevándose corto me traje una duración de por lo menos 20 minutos en el cual es satisfecho porque hay muchas cosas que se le dirige al mundo mucho mensaje positivo así que bienvenida al show de margarita bruno internacional tv mi estimada tania santo muchas gracias saludos a todos mis amigos mis hermanos ehm yo voy a hablar en portugués porque muchos van a visitar entonces yo voy a hablar en portugués que continúen y conseguen entender el español mas es muy satisfactorio a gente estar aquí junto con margarita bruno directora cantora atriz maravillosa abençoada né iluminada de deus para que nosotros possamos estar ahí con este corte en la espanía está concorrendo y con certeza deus le va a ganar porque es una historia real es baseado en una historia real de una persona que estaba en la sarjeta el caído porque era una persona de periferia realmente el robson era una persona de periferia pero solo que diferente de la historia de la batalla el no se entregó el se reinventó y conseguiu aceptar los consejos aceptó la ressocialización a juta social y que se y que se y que se robó y se entregó para se levantar la vida y conseguiu dar la vuelta por encima entonces es eso que nos vamos pasar en este corte metrase de 20 minutos y para que ustedes puedan nos saludar y que nos ayudamos tanto con maulo y una idea y un film para contar la historia toda de la batalla que es el robson que tiene una historia linda, maravillosa y nosotros, yo y margarita bruno, estamos juntos en la dirección justamente con esta equipe maravillosa y el cao antes que está en la dirección de la producción junto con Aleixo, que es nuestro productor musical y por ahí más a frente ustedes van ver todo el evento siendo entrevistado por margarita bruno en este show que no puede parar es toda margarita bruno nuestra queridísima y siempre está nos dando oportunidades de presentar cosas nuevas para ustedes para el Brasil, para el mundo y una mujer generosa una mujer que abraza a todos y que debe ser abraçada también y muy saludada también una persona muy humana cosa rara hoy en día en nuestro medio humano, ¿no? es muy raro ver una estrella de esta grandeza entonces, lo que estamos haciendo para ustedes es una historia real que infelizmente teve un final trágico y en la vida real la persona que está haciendo este papel tuvo una superación increíble porque se tornó líder un líder eclesiástico un líder aonde se serviu a aeronáutica se dispone condecorado y se dio la vuelta por encima porque se dio la oportunidad y se llegó ahí hasta él, en una sargenta en el día del aniversario de él él fue convidado y él fue él aceptó la ayuda entonces, la ayuda la palabra y la ayuda dentro de un centro de recuperación él conseguió se superar y mostrar para todos hasta para la propia familia la propia madre que estuviera disfrutando y no acerchando más de él y el espíritu se transformó que él tenía fuerza de vontade y acreditó que él podía y y y y que transformó su propia vida ¿Entendido? No, el filme habla sobre eso su superación ¿Está bien? Ok Eh Vosé Vosé como como directora eh ¿Cómo cómo fue o sea como directora y escritora del guión ¿Cómo vosé cuál es la parte de vosé en la en la en este cortometraje ¿Qué interpreta a vosé? Ah a mi parte fue como actriz eh yo atuei también participei como esposa de Zé Batalha una mujer sufrida una mujer humillada ¿Né? que él no tenía eh autoestima entonces ella sufría mucho con los hijos y todo y a mãe junto a la mãe que era sogra ¿Né? de ella que vivía en oración y pediendo a Dios pelo filho para que o filho se tivesse una autoestima mejor para que pudesse eh honrar a familia mas infelizmente se hizo errado y y Robson Stavis es una persona que tiene talento, es compositor, cantor, pastor y da aula de terapia musical para personas como él estaba en el estado que él estaba, él también levanta esas personas, él ayuda, trabaja mucho, es engajado con obras sociales y él es brilhante también él actúa, él dirige también a gente, es una familia, ¿no? como fue dito ahí con Cauán, ustedes conversaron, nosotros somos una familia porque uno ayuda el otro, todo mundo de mal dada, ¿no? ayudando el otro, entonces él me ayudó mucho con la idea de esta historia, la idea surgió de él y yo hice el roteiro, ¿no? y usted subvencionó, ¿no? el roteiro, ¿no? es dirección general, ¿no? nosotros somos la dirección general, ¿no? pero nosotros actuamos en otras áreas dentro del curta, ¿cómo es supervisionar, es hacer dirección, a redacción final, ¿no? entonces, todo fue como un acuerdo entre nosotros, todo mundo dando satisfacción al otro, ¿sabes de eso? y participó de él, fue una delicia y también, ¿sabes de eso? y estupe de eso, ¿no? entonces, todo es basado en factos reales, ¿no? y los artistas que todos van a gustar. Sí, actúo como directora, como actriz y roteirista, ¿tá? Sí, actúo, produzo, también trabajé en la parte de producción de imágenes, ¿no? Viendo el toque final, como si estaba bueno, si no estaba, hasta para poder pasar para usted, para usted también hacer su revisión final. Entonces, es una delicia trabajar así en conjunto. Nosotros somos amigos, hermanos, y yo amo trabajar con eso, amo hacer roteiro, principalmente de historias reales, de historias verídicas, porque a gente vivencia realmente lo que es la persona en ese ámbito de vida, porque tenemos un mundo dentro de varios mundos, tenemos varios mundos dentro de un mundo, desculpa, corrigiendo, tenemos varios mundos dentro de un mundo, entonces, a vivencia de uno es la misma realidad del otro, ¿no? Entonces, es bueno que a gente, como actriz, como ator, como redator, y todo, a gente entra en el mundo de otras personas, a gente incorpora otros personajes y a gente consegue ver como es la diferencia de la vida de uno para el otro, ¿no? Ok. Las condiciones de uno para el otro. Entonces, es muy bueno. A gente está siempre en esferas diferentes. Ok. ¿Y si le hubiese dado, le hubiese abierto la puerta? No, 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 no. Porque va a ser generadísima. Yo agradezco a Dios por haber aparecido en nuestras vidas, en el proyecto CAICÁ, ¿entendió? Porque es muy difícil a gente conseguir personas con este suagrandismo de abrir portas, de escancarar a gente para el mundo, ¿entendió? Y, así, yo estoy agradecida a usted, muy, 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 al show de Margarita Bruno, que no puede parar, ¿ok? Y, así, agradezco mucho, soy muy agradecida a usted. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Porque aquí es muy difícil, no Brasil, a gente tener esta oportunidad, ¿entendió? Y, así, una oportunidad internacional para nosotros, es un presente, ¿sabes? Yo lloro todos los días en mis oraciones, y le pido a Dios que te dé mucha salud, mucha, mucha salud, ¿no? Para que usted pueda continuar haciendo un trabajo que usted gusta, que es algo que usted hace con Brasil. A gente siente que es un placer que usted trabaja de esta forma, y que Dios te ilumine cada vez más. Muchas gracias, muchas gracias. 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 OK. ¿Qué otros planes tiene usted junto a la directora Margarita Bruno, Tania Santo? ¿También? KK. Esto tiene un nuevo proyecto con Kaykapo Sk Five, todos fiquen ativos a nuestros looks en catálogo con todos los nuestros modelos que ya tenemos que tenemos aquí en Brasil y vamos lanzar las modas primavera, verano, outono inverno en breve y todo presentado en el show de Margarita Bruno Internacional TV y tenemos también el proyecto de TV porque vamos estrear con todos los proyectos que están junto a MVP con ustedes vamos transmitir aquí las entrevistas con el grupo y todo vamos estrear el filme y ninguno de ellos solo nosotros estoy curioso todos los curiosos para ver gusta y nos vamos presentarlos con la estrella del filme ¿no? primero que cuatro claro ok del equipo nadie nadie somos ni uno más que otro todos somos iguales porque aquí todos estamos aprendiendo todo de todos ¿sabe no? quiero quiero dejarle eso ahí para que no sabe para que no se sientan menos que yo que aquí todos somos iguales yo aprendo de usted usted aprende de mí y el equipo aprendemos todo de todo porque todo el mundo aporta algo que usted dice esto no lo sabía yo y del menos que usted cree de si aprende algo o sea que este equipo es un aprendizaje que tenemos todos uno de todos si y quiero agradecer ya desde ya aquí en la entrevista que usted está nos concediendo a todos los que se engajaron como colaboradores ¿no? los nuestros colaboradores ¿no? comenzando hasta desde la producción ¿no? con la parte sonora que es el viana aleix ¿no? querido viana aleix que vive através de mc jack ¿no? ¿no? que nos apresentó y el enganjo abrazó nuestro proyecto y hizo las sonorizaciones del filme ¿entendiste? entonces, es así una persona indica a otra que tiene el mismo objetivo que nosotros y a gente va descubriendo personas con estrellas ¿no? con estrellas humanitarias que son humanas no olham solo el lado del amor pero a necesidad de la productora la necesidad de la dirección ¿no? con cariño y participa y con amor y con voluntad en un lugar y hace las cosas con amor con nosotros entonces, está ahí mi beijo mi abrazo para todos del elenco de la historia de Zé Batalho que fue grabada aquí en Brasil y estamos junto con nuestra amiga querida directora Margarita Bruno de España ok y también algo muy importante que tenemos que decir también que es un cortometraje sin ánimo de lucro muy importante es verdad entonces, esperamos que todos podamos gustar y nos presentar ahí en España nos escogiendo para que a gente pueda transformar en una serie y contar la historia toda que en un culto no da para que se hablar todo y que ellos podamos viajar con nosotros en la historia de Zé Batalho y entrar en la historia de Zé Batalho y más para frente ellos saben lo que van a hacer en relación nos entregamos y trabajamos y es para el público que va a dar el avance así esperamos que hay un buen público y abraza la historia de Zé Batalho así y lo más lo más importante con la discreción que se está llevando todo comprende que nadie ha dicho nada por ningún lado todo queda ahí entre el equipo comprende porque eso es muy importante el secretismo de que no se puede divulgar lo que está grabado comprende ¿no? es verdad eso es lo más importante ok bueno pues eh nada eh ya vamos a finalizar ¿verdad? eh esta entrevista y bueno lo que tenemos que hacer es seguir creciendo cada día más seguir la unión y y tener mucha suerte ¿verdad que sí? tenemos muchas suerte muchas suerte ¿no? ahí ahora a la madre de esta batalha es a donna Isete de exactamente vamos ahora a darle la bienvenida ¿no? bienvenida donna Isete de de está aquí ¿está aquí al lado ¿usted va a terminar ahora o va a separado lo voy a hacer ahora pues separado ¿verdad? yo corto deseándole a vos mucha suerte bienvenida aquí al show de Margarita Bruno Internacional TV nuestra directora Tania Santos Margarita Bruno KK producción MBP en producción desde Brasil y nada que en la unión está la fuerza todo se logra de corazón de sentimiento ¿vale? que es lo más importante tener el corazón limpio es lo más importante porque se llega muy lejos tener sueño y tener proyectos todo se logra con persitiendo ¿comprende no? y esperando siempre las oportunidades que Dios siempre nos tiene guardado a todos nosotros los que tenemos el corazón limpio ¿correcto no? siempre siempre el corazón limpio porque el tiempo llega lá devagar a poco a poco ok pues mucho saludos a todos nuestros hermanos y a ti y al equipo y al equipo ¿verdad? que van a ir pasando de uno en uno ok chao